hola que tal amigos de johnston avenue pues aquí les traemos las gorras lo más nuevo lo que nos va llegando recuerden hacemos envíos a todo méxico desde los muchos sinaloa enviamos por paquete express mexpos correos de méxico estafeta por norte de sinaloa pues cualquier cosa búsquenos en todas las redes como johnston avenue en la ahí abajito les voy a dejar el link de nuestra página de facebook pueden buscarnos también en instagram pues cualquier cosa estamos a la orden chéquense las gorritas que nos llegaron y pues cualquier cosa manden inbox por facebook o bien por instagram y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.